¿Qué es la información deportiva? Retornamos a la información deportiva para hacer referencia a lo sucedido en materia de fútbol este fin de semana. En primer lugar, el día sábado se desarrolló en las categorías de Infantos Juvenil la reunión número 4 de este torneo oficial en esta segunda ronda, que para la universidad implica participar en la zona campeonato en las diversas categorías. Universidad en las diversas categorías visitó al elenco de Renato Cesarini con los siguientes resultados. En sub-17 fue empate en 2, en sub-15 triunfo de Renato Cesarini por 4 a 0, al igual que en sub-13, pero en esta ocasión dos tantos contra cero. Pasando a las categorías de Cancha Chica, categoría 2006, triunfo de la universidad por 3 a 0, empate en 1 en la 2007, en 2008 triunfo académico por 4 a 0, y por último en la categoría 2009, Renato Cesarini venció por 5 goles a 4 contra universidad. Y pasando a la primera división masculina, en la jornada de ayer, el día domingo, se desarrolló una nueva fecha que implicó una goleada y mantener la punta para el elenco de la universidad. Por la fecha número 7 de este torneo clausura, universidad venció 3 a 0 de visitante a Independiente Dolores, con goles de Néstor Gualtieri y Bruno Giobergia en dos ocasiones. Los 3 goles de este partido fueron en el primer tiempo. Con este triunfo, universidad se queda en la primera ubicación compartida por Charrense, ya que el equipo de Charras también venció en esta fecha, ambos con 18 unidades. Los siguen talleres de las Asequias con 15, Esportivo Municipal, Juventud Unida de Coronel Baygorrea, y Deportivo Río Cuarto con 14 unidades entre las principales posiciones. En la próxima fecha, universidad recibirá al elenco de Belgrano de Coronel Moldes. Y con esta información del fútbol, nos despedimos de la información deportiva por esta jornada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!